Música Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, estamos hablando sobre ese matrimonio indisoluble que hay entre la Nación y Bogotá. Bueno, doctor Rojas, ¿por qué se molestó? Estábamos hablando de que las veedurías hay unas que la doctora Gina no cumple esa función de veeduría, pero sí hay otras instancias del gobierno nacional que cumplen esas funciones, ¿no es verdad? Como por ejemplo las superintendencias. ¿Cómo le pareció a usted la intervención que tuvo la superintendencia de transporte y de puertos en el tema de cómo estaba funcionando el sistema integrado de transporte? La superintendencia y todos los organismos de control son bienvenidos, esa es parte del Estado de Derecho. Ojalá la superintendencia de transporte y puertos se hubiera preocupado en investigar qué pasaba con el transporte público en Bogotá en los últimos dos años. ¿Qué pasó en la calle 26? ¿Qué pasó en la ejecución del Transmilenio? ¿Por qué subían las tarifas? Ahora que las obras están en marcha, ahora que se rebajan las tarifas, viene la investigación. Cuando subían las tarifas no había investigación, pero es bienvenida. ¿Y usted qué cree que pasa ahí? No, nos parece que es una coincidencia interesante, también hay otras superintendencias que están en función. No, el alcalde no tiene furia ni está molesto, el alcalde está defendiendo los intereses de la ciudad. Y en la defensa de los intereses de la ciudad, pues ha hecho algunas observaciones que son absolutamente válidas, como esa. Y lo que queremos es que vengan los organismos de control. No se ha dicho, como lo leí hace poco en un medio, que el alcalde había lanzado una diatriba contra los organismos de control. No es esa la intención ni es esa la actitud del gobierno distrital. Pero que quede muy claro, el gobierno distrital y el alcalde defienden los intereses de la ciudad. Y defender los intereses de la ciudad es defender los intereses de lo público. Aquí nos acostumbramos a que todo se le entregó a los privados. La idea y la panacea del modelo neoliberal, los privados son los que funcionan. Y no están funcionando en el tema del transmilenio, y el alcalde ha puesto orden en el transmilenio. Y no están funcionando los privados en el tema de la salud. Y hoy el alcalde abrió un debate sobre la CPS y el modelo fracasado de la ley 100. Y también abrió el tema de las basuras. Está en el tema de las basuras. Y el tema de las basuras pensado desde lo público. Aquí no estamos con la idea de que lo público en sí mismo y per se es malo. Hay muchas empresas públicas del país, empezando por Ecopetrol y empresas públicas de Medellín. Más las empresas del distrito que son exitosas. Y en cambio hay empresas privadas que han asumido servicios como el de la salud, que lo convirtieron en un negocio. Y es la gran crisis de las EPS, que es la gran crisis de la salud. Ese es el modelo sobre el cual trabajamos. Defender los intereses de la ciudad y de lo público. Doctora Gina, ¿usted qué tiene que decir respecto a lo que está diciendo aquí el doctor Rojas? En ese sentido... La pregunta era que si el alcalde estaba furioso, bueno, ni idea. No, 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 la pregunta no. Yo preguntaba, esa facultad que hay, hay veces que uno no entiende por qué una superintendencia si entran... O no, usted de alguna forma también está metida en eso que tiene que ver con la capital. Bueno, hablemos de la superintendencia de transporte y de puertos. Pues el superintendente ha explicado, voy a referirme a las declaraciones públicas que él ha dado. Él ha intervenido cuatro de los siete sistemas que hay en el país, pidiéndoles más que todo, y espero no equivocarme, un acompañamiento en este momento, digamos, en el SITP, de que hay que presentar un programa de implementación y desimplementación de los buses y conectados que hay. ¿En qué otro se ha metido? Se ha metido en Bucaramanga, en Pereira, en Cartagena y creo que el otro es Barranquilla. En Bogotá fue a partir de febrero. O sea, los dos años anteriores de la gran crisis no había superintendencia y ya existía, y ya tenía el mandato. Pero bienvenida a la... Entonces, yo creo que... Vamos, esa es la función del superintendente, estar vigilante, meterse cuando el proceso está en operación, y yo creo que la función de nosotros, los funcionarios públicos, que estamos expuestos a la Procuraduría, a la Contraloría, a todos, por manejar recursos públicos, es perfecto. O sea, aquí estoy, investigueme, si está investigando además a todos los demás, míreme y métase, y ojalá métase antes y ojalá métase más profundamente. Pero, por ejemplo, en la calle 26, el kilómetro lineal de Transmilenio costó 40 mil millones de pesos. Sí. Y puede ser mucho más, ahí está todo el carrusel de la contratación. Qué bueno hubiera sido una investigación de la superintendencia en ese momento, para identificar cuáles son los problemas de la infraestructura del servicio del transporte público en Bogotá. Por supuesto, estamos rebajando las tarifas, y eso fue una decisión del alcalde. Y una decisión que en su momento se llegó a decir que le podía costar al distrito 2.3 billones de pesos. Lo dijo su veedora. Hoy sabemos que de agosto a diciembre el costo de la reducción de tarifas no va a alcanzar a llegar, y es una buena noticia, doctora Gina, a 45 mil millones de pesos. Entonces, él la rebaja, porque todavía no hay subsidio. El alcalde está pensando en subsidiar, es decir, en bajar aún más las tarifas para los estratos 1, 2 y 3, que es un compromiso sobre el cual se ha construido el modelo de transporte público en Bogotá. ¿Por qué no hablamos de un tema que a todos nos preocupa, a los bogotanos nos preocupa sobremanera el tema del metro? Vamos a desentrabar ese tema, porque inicialmente esa había sido la noticia. En esa reunión que tuvieron, que fue tan exitosa para Bogotá y para la nación, para las relaciones entre uno y otro, salieron con, se salió pues con la noticia, la gran noticiera, que se había desentrabado el dinero para comenzar, para pagar por lo menos los diseños que se habían planteado. ¿Eso en qué va? ¿Cómo es que está la situación en este momento, doctora Gina? Bueno, ¿cuáles son los pasos que ha tenido el metro de Bogotá? Bueno, después de 50 años, vamos para ser francos, y más de 100 mil millones de pesos en estudios. Es decir, usted sabe que ahorita van a inaugurar el metro de Quito, metro de Panamá, el de República Dominicana, aquí son dos años y medio. Sí, pero es que aquí tuvimos un alcalde que decidió que el metro no, que se llama Enrique Peñalosa, y que no había que hacer metro. Pero más allá de Enrique Peñalosa, digamos, llegamos desde los años 50. Sí, pero si él le hubiera dicho que estábamos todos montados y él dijo que no. Desde los años 50 estábamos en ese problema. ¿Cuáles han sido los pasos? Lo primero que se hizo fue un estudio en la alcaldía de Samuel Moreno, que se llama el estudio de SEMO, que realizó varios trazados. Uno por el borde oriental, otro en el occidente de la ciudad, en la avenida Boyacá, otro que se llamaba el trazado verde. En realidad ya fueron 10, pero digamos que esos fueron los tres finalistas. Ese estudio tenía ciertas dudas técnicas y lo que hicieron el gobierno distrital y sobre todo el gobierno nacional de ese momento fue decir, metamos a unas personas que se conviertan en los validadores de este estudio. Entonces, ahí estuvo la Universidad Nacional, estuvo la Universidad de los Andes y dijeron, mire, la verdad es que este trazado parece que es el conveniente para la ciudad. Con ese trazado, ¿qué se hizo? El trazado también fue observación del Banco Mundial, quien ha estado aquí en todo el proceso y finalmente se hace un pliego de licitaciones por parte del Banco Mundial, que es el que ha acompañado todo este proceso a la ciudad. Y ese pliego de licitaciones se abre, lo abre el IDU, el IDU evalúa con unos criterios que le da el Banco Mundial, esto para hacer una historia muy larga, corta, quedan cinco finalistas, se evalúa a unas personas que licitaron, quedan cinco finalistas que ellos denominan la lista corta y está uno, dos, tres, cuatro y cinco, es decir, en orden de quien sacó la mayor votación o mayor evaluación y en ese momento esto se va de nuevo al Banco Mundial. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El Banco Mundial está examinando cuáles son, si la evaluación se hizo de manera correcta, creo que tuvo algunas objeciones unos meses atrás o unos comentarios. Y entonces... En este momento, digamos, la información que nosotros tenemos del Gobierno Nacional, del Banco Mundial, que es la misma que tiene el Gobierno Distrital, es que la noobjeción está lista en Washington, que debe llegar en esta, próximamente, esta semana, la siguiente semana. ¿Con eso qué pasa? Con eso el IDU tiene que abrir la licitación con el ganador. Con el ganador, ok. Se firma el contrato, no sea una licitación, se firma el contrato y ese contrato se llama el contrato de ingeniería de detalle, que dice cómo debe ser el metro. Eso tiene 27 entregables, es decir, dicen los túneles deben ser así, el metro va a ser 100% subterráneo, los túneles tienen que ser así, la geofísica, es decir, términos muy técnicos, nación y distrito, incluso el alcalde propuso en esa reunión crear una empresa metro, en donde hiciera parte la nación. El Gobierno Nacional aporta 70. Hay un compromiso del alcalde y Bogotá Humana con el metro, está puesto en el plan de desarrollo y en el acta suscrita con el Gobierno Nacional y estamos en la metodología y el cronograma del Banco Mundial. Por primera vez después de tantos años va a haber una firma de ese contrato de ingeniería de detalle, y ese estudio que en 15 meses nos va a permitir abrir la segunda fase para que por fin, hacia el 2016, se puedan convocar las licitaciones que permitan iniciar las obras del metro. O sea, en eso estamos de acuerdo, Gobierno Nacional, Gobierno Distrital. Dependemos del Banco, las observaciones del Banco Mundial son observaciones de forma, las últimas, y estamos a puertas en las próximas horas, vamos a tener una reunión muy importante que nos va a... La gente del Banco Mundial de Bogotá está en Washington el día de hoy, precisamente mirando cuáles son los últimos detalles y con esa no objeción comienza esto. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué se viene ahorita? ¿Cuáles son, por ejemplo, esos entregables? Uno de esos entregables, por ejemplo, es el pliego de licitación para la construcción del metro, ese es el entregable número 25. Esto se va a demorar 15, 18 meses, creo que la alcaldía ha pedido que sea ojalá 15 meses. Hay que acortar este tiempo, y eso tiene unos procedimientos sobre los cuales tenemos un acuerdo con el Gobierno Nacional, buscar los mecanismos que nos permitan comprometer vivancias futuras. Si ya tenemos este avance, entonces vamos a cortar el tiempo. Vamos a, después de eso, hablar sobre las vigencias futuras. Y el presidente y el alcalde están absolutamente convencidos de que eso se va a hacer. ¿También en el tema de las vigencias futuras? Se están estudiando, porque estamos buscando el mecanismo que permitan. Porque están prohibidos, no se permiten. Eso requeriría una acción en el Congreso de la República. Bueno, seguimos aquí, no se vayan, estamos en Semana en Vivo, hablando sobre las relaciones entre la alcaldía y la Nación. Ya volvemos.